No sé ¿Dónde estoy? Otra vez, no lo sé Desperté y otra vez, no lo sé ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Yo quién soy? Otra vez, no lo sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? No lo sé No lo sé, otra vez, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé